Hola, yo soy Maka. El día de hoy te voy a dar los mejores consejos para que puedas comprar en Shein. También conocido en Latinoamérica como Shein, pero el nombre correcto es Shein, anteriormente llamado Sheinside. Una de las páginas más famosas del mundo de la moda que ha causado furor en este 2020 con la nueva normalidad. Las compras online son básicas, pero antes de empezar, debes de saber algunas cosas. Shein ha ganado gran popularidad desde hace un par de años, sin embargo, desde que comenzó la cuarentena, el número de pedidos fue incrementado de una manera realmente sorprendente. Seguramente estás familiarizado con esta tienda o lo hayas escuchado más de una ocasión que promete artículos de gran calidad a muy buenos precios. Y si aún no sabes si vale o no la pena pedir artículos en esta tienda, hoy te daré los mejores consejos para comprar en la tienda en línea. Conoce bien lo que hay en la tienda. Comienza por darle un buen vistazo a todo lo que la página ofrece. No hagas simplemente una compra cualquiera, ya que puede ser que encuentres el mismo modelo con otro precio, color o tela. Antes de elegir y ponerlo en tu carrito de compras, es básico checar todo lo que la página ofrece y sobre todo sus precios. Porque a veces con solo cambiar el color, puede cambiar considerablemente su precio. Lee muy bien todos los comentarios. Uno de los consejos más importantes antes de comprar en Shein es sin duda leer todos los comentarios de los clientes. Entonces, céntrate en las fotos de los usuarios, ya que ellos que ya compraron la prenda pueden decirte con necesidad si vale o no la pena, si la talla es correcta o si es de calidad. Consigue puntos. Sin duda este es otro de los grandes consejos que tal vez muchos no le toman importancia. Son los puntos con los que puedes pagar menos simplemente haciendo check-in todos los días. Además de esto, Shein tiene concursos diarios en los que puedes ganar muchísimas cosas más de una manera realmente fácil. Algo que muchas personas no saben es que tristemente estos puntos tienen fecha de vencimiento, por lo que debes usarlos antes de que se pase su fecha de caducidad. Busca ofertas o promos temporales. Algunas veces puedes encontrar ofertas de un día o dos en las que los productos tienen un precio realmente increíble, pero por tiempo limitado. Es una excelente oportunidad para que puedas comprar las prendas que quieres en tu clóset. Algo que también debes de tomar en cuenta es estar pendiente de los cupones que Shein te da solo por ser miembro de la página. También puedes usar los descuentos que las celebridades ofrecen. Muchas veces es un descuento mucho mayor que el que la página ofrece. Revisa tus redes sociales, seguramente tu influencer favorito tiene un código para ti. No pagues por el envío. Uno de los grandes consejos para comprar que no puedes pasar desapercibido es esperar a que el envío esté gratis a partir de 399 pesos de compra. Porque si no quieres pagar más de mil pesos, en días normales tendrás que pagar por él. Así que esto te puede ayudar bastante en tu compra. Este descuento está activo solo los domingos, por lo que debes esperar a ese día para poder tener un súper descuento y además utilizar los cupones. Ten en cuenta tus medidas al seleccionar la prenda. Algo que puede sonar muy obvio, pero no todas las marcas manejan las mismas medidas. Por lo que debes tener a la mano una cinta métrica para revisar cuál es la mejor para ti y así evitarás muchas equivocaciones. El pedido puede tardar más de lo esperado. Si eres de esas personas que quieres su envío lo más rápido posible, es probable que tengas que esperar un poco más, ya que normalmente puedes tenerlo de 4 a 7 días. Sin embargo, a causa de la contingencia, algunas ocasiones llega a tardar un poquito más. Ahora ya estás listo para poder comprar con inteligencia lo que más te gusta de Shein y ahorrar dinero para poder comprar más. Si te gustaron estos consejos, dale like y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Cuídate, nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!